más de lo que ha sido durante varias semanas sino también ya luego que se destapó veremos que es que liberan bajo fianza a tecachi six nine villarona la vega está que se volteó de cabeza aquí vamos a contar todo lo que ha ocurrido verdad en el día de hoy la información que tenemos y es que la jueza de la atención permanente del distrito judicial de la vega interpuso hoy martes la libertad bajo fianza en contra de daniel hernández mejor conocido como tecachi six nine la magistrada además determinó que el rapero estadounidense de origen mexicano cumpla presentación periódica someterse a tratamiento de ira o agresividad e impedimento de salida tenemos las declaraciones del abogado quien estaba pues ofreciendo informaciones sobre el caso antes de esta audiencia de hoy internacionales y locales lo que queremos es la libertad de nuestro patrocinado daniel hernández por lo que se ponderaron todas y cada una de los elementos probatorios en favor y provecho del justiciable para que en el día de hoy esa magistrada juzgadora de los hechos que acontecieron la ponga prontamente en libertad ha dicho justiciable de no ser liberado entonces tecachi la otra cara de la moneda que ustedes cuál sería el recurso que ustedes la realidad que existe es que la libertad tiene que venir sí o sí porque hubieron violaciones a derechos fundamentales y derechos constitucionales pero en caso de tenemos un plan de contingencia y es que si bien y le mantienen la prisión pues nosotros vamos a recurrir la de misma a los fines de que la corte que es un tribunal de alzado un tribunal jerárquico pueda determinar la inocencia del justiciable quiero que se establezca que aquí no se va a ponderar si es responsable o no sino que da garantía de presentarse a todos los actos del proceso y del procedimiento que hay de cierto que uno de los querellantes la tipificación penal dominicana golpes y heridas de 20 de 0 a 21 días lo que conlleva es una prisión correcional una infracción de simple policía un árbitro penal es pasible de una demanda no civil sino de una querella por perjurio por lo cual conlleva arresto de dos años de cárcel espérate hay un fallo en la realidad el balón quítese no es no es burlándome ni nada de eso porque no no acostumbra eso pero este muchacho era la boca que él tenía era ese era el otro que entonces la nariz parece que se equivocan y ahora ellos y eso no puede ser más quinta va a seguir el proceso de la pregunta si el proceso sigue no no claro que está que sí ellos ok porque los abogados no tienen el mismo ánimo ahora el abogado tiene el mismo ánimo y con esto no se está descargando de calle porque casi tiene que ir cada vez que a la vega donde quiera que esté y si no firma un día pero eso lo ponen como rebeldía exacto bien entonces los muchachos querían el error el error de ellos tanto dinero antes de los abogados no se asesoraron no tiene que pedir dinero vamos a ver lo que la justicia quiere bueno según tengo entendido 500 mil pesos fue la fianza bueno 500 mil pesos la fianza de este calle entonces esos 500 mil pesos no son para no son para los afectados se tienen dos mil pesos una garantía económica o sea que los afectados entonces que sea pero ellos como que dicen pidieron perdieron en esta en esta vuelta el abogado ahora dijo la morita como como se explica entonces ellos estaban pidiendo cada uno 10 millones porque ellos creían que ellos creían que se iban a hacer eso ahora pero que no es así hay que explicarle a nuestra gente porque yo sé que una imagen de estas cuestiones judiciales son medio complicadas para mucha gente pero hay que tratar de explicarla bien mira lo que se está lo que se conoció fue una medida de coerción la medida de coerción contra tecachi es el impedimento de salida no puede salir de república dominicana tiene que firmar sea visita periódica mente ese tratamiento de agresividad y la garantía económica el caso sigue pero no es la no tienen ánimo es tranquilo no es no es la justicia no es la jueza de la atención permanente quien tiene que conocer un posible una posible decisión de como es de un arreglo o de un acuerdo nuestro es otro tribunal que se encarga de eso y eso sigue así que este caso y lo vamos a seguir viendo aquí en dominicana hasta que puede ser en 45 días pero mira ya las situaciones si los abogados ellos llamaron abogados para que tomaran ese caso tienen que buscar un dinero para esos abogados los que perdieron en el caso tecachi pero si el abogado fue que se tiraron mira por por si ganamos esto me dan 40% 30% se guayaron también pero si fueron ellos que contrataron esos abogados tienen que buscar esos chelitos porque no hay trato así ahora si el abogado te dice a no enye mira si ganamos que yo te voy a cobrar un 40 o un 30 pero si fueron ellos que llamaron su abogado a esta hora para la abogada siendo el recibo de que hay que buscarle tanto a no mira yo me presenté a tener televisión hablando por ti son tanto y si estos muchachos no tienen ese dinero entonces están envueltos un problema están en un problema entonces porque los 500 mil pesos son hasta que él cumpla la visita periódico pero que este casi que tiene que pagarlo claro tecachi al banco agrícola exacto no entiendes banco agrícola un saludo a nuestros hermanos ahí y hasta que él cumpla firmadera y sigue el proceso no entiendes porque van a seguir más causas y de todo va a ir en que llegan en el camino se arregla la carga pero si no se arregló ahora bueno de la gente afuera si ahí tenemos 70 mil pesos no porque es que tuve ese muchacho y tú le miras la boca y no se desayunó está hablando a una cámara y uno de que hay hay dios hay una idea que está así es un disco ya por eso los medios tienen que respetarse que te cachas el obvio como yo por favor los muchachos míos respetense también hay contenido de todo pero diablo pero que se vive de todo en puerto rico villosa ese muchacho lo están presentando lo que te digo sea los medios tanto nacionales como internacionales deberán respetar sino no subito esa playa sería pero lamentablemente estamos en el momento en el momento donde se vive de la ola en esa ola de que estos payasos cogen rating porque la gente le da para curarse entonces que lo que quiere la persona que queda queda contenido que lo vea me entiende entonces lamentablemente tenemos que aguantar estos payasos hablando porque querían las redes sociales y que está actuado un tigre a manera agua y diga diga qué fanático de este cachis pero imagínate sólo del concierto va y cómo va a cantar yo la canción yo no sé yo quiero verlo él hizo esa canción así